Los más influyentes 2022 Nominados Categoría Mejor Funcionario Encargo de Alto Nivel Administrativo Luzdana Leal Ruiz Directora de Empleo y Trabajo en el SENA Víctor Andrés Talcedo Fuentes Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia Mauricio Aguilar Hurtado, Gobernador de Santander Lina María Barrera Rueda, Gerente General N Territorio Nominados Mejor Funcionario Encargo de Alto Nivel Administrativo Nominados Mejor Funcionario Nominados Mejor Funcionario